...universidades e instituciones españolas, como la Escuela Nacional de Policía, donde es profesora desde hace dos décadas. Es investigadora principal del Grupo de Investigación Diversitas Políticas Públicas en Defensa de la Inclusión, la Diversidad y el Género, y presidenta de la Red Iberoamericana de Política Criminal. Ha sido investida doctora honoris causa por el Instituto Mexicano de Victimología y la Facultad Interamericana de Litigación en México. Cuenta con la medalla al mérito policial con distintivo blanco. Ha sido reconocida por los secretarios, que es muy importante, como la mejor profesora de la licenciatura en Derecho en el año 2012 y en el grado en Criminología en 2017. Además, la profesora Sanz cuenta también con tres años de experiencia como fiscal y ha sido directora de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Salamanca entre los años 2011 y 2016. Como veis, tiene un excelente currículum, lo que nos va a dar la garantía y la seguridad de que la charla que nos va a dar va a ser de un gran interés para todos. Así que muchísimas gracias, profesora Sanz, y ahora es su turno. Gracias a vosotros, como siempre, por contar conmigo en una experiencia que es esta de la Universidad de la Experiencia Valga la Redundancia, que siempre es muy agradable. Qué mejor que hacer llegar nuestros conocimientos a nuestros mayores para que puedan disfrutar y aprender aquello que no tuvieron la ocasión de aprender en su momento o simplemente porque el saber no ocupa lugar y todos siempre tenemos algo que aprender. Con lo cual, pues, encantada de participar aquí. De todo el currículum que has leído, a mí lo que más ilusión me hace es lo de catedrática acreditada porque estoy a punto de defender mi cátedra con un poco de suerte a principios de mayo y ya dedicarme a investigar y hacer otras cosas sin estar sometida con todos los papeles de las acreditaciones y que sabéis muy bien a quién me refiero, ¿verdad? Y toda la burocracia correspondiente. Bien, el tema que he elegido, que creo que es un tema que interesa mucho y que es así tan llamativo como es el título, es ¿por qué al final los corruptos no van a la cárcel? La justicia no es igual para todos. ¿Por qué hablo de esto? Mi tesis doctoral me llevó a investigar las alternativas a la pena privativa de libertad en España y Centroamérica y aquí me teníais a mí con veintipocos años visitando cárceles en la mayoría de los países centroamericanos, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y comprobé, como después pude comprobar en todas aquellas cárceles que he visitado también en nuestro país, que la cárcel está llena de pobres. Lo que nos llevaría a preguntar qué pasa es que los pobres además de pobres son malos o es que el sistema está configurado precisamente para caer sobre los pobres mientras deja en la masa absoluta de las impunidades a los ricos o es que los ricos además de ricos son muy buenos, cosa que como todos sabemos no es el caso. Como bien sabemos el poder siempre, como decía Lord Acton, el poder siempre tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Dicen que la corrupción le sigue al poder como la sombra al cuerpo. No se trata de que no podamos tener un detalle con alguna persona que nos cae bien o que nos ha tratado con todo el respeto, el cariño y la consideración que debía y por tanto queremos ser amables con él, sino que el problema cuando hablamos de corrupción empieza con la obligación de reciprocidad. Obviamente si tú recibes, aceptas un regalo de una cuantía importante, esa persona no deja de ser uno más de tus alumnos o de tus clientes, sino que pasa a ser alguien con nombre y apellidos y tienes la obligación de devolverle de alguna manera ese gran detalle que tuvo contigo. Cuando nosotros hablamos de corrupción, hablamos en general, porque si nosotros utilizamos las figuras que vienen en el código penal, podía caber como un soborno, una malversación, un fraude, la cuestión es que todo se traduce como el abuso del poder para beneficio personal o de personas muy cercanas a nosotros. Imaginemos, en esta enorme batalla que ahora estamos viviendo por las vacunas, siempre se podría recurrir al mecanismo de pagar una cantidad al que se encarga de distribuir las vacunas o de apuntar las listas para que nos adelantara la vacunación. Pues eso sería abusar del poder para un beneficio personal porque he vendido mi trabajo por una cantidad, utilizando para eso además lo que se conoce como prevaricación, que es utilizar o dictar una resolución injusta. ¿Me seguís hasta aquí? Por tanto, cuando hablamos de corrupción estamos hablando de abusar el poder que tenemos como funcionarios para hacerlo en beneficio personal, cuando la función de los funcionarios, cuando el trabajo de los funcionarios tiene que estar regido por la imparcialidad, por la objetividad, por el interés público y no por el interés personal. ¿A dónde llega la corrupción? ¿A dónde llega el abuso del poder? Pues obviamente ninguna institución se libra, empezando por las universidades, siguiendo por las instituciones religiosas, organizaciones internacionales, asambleas legislativas, ayuntamiento. No por casualidad, yo no creo que sea ahora el segundo motivo de preocupación, tendría que haber actualizado los datos porque ya tenemos en el top ten obviamente la pandemia y después la crisis económica que se viene detrás, pero ocupa sin ningún tipo de duda uno de los motivos de mayor preocupación de los españoles, porque vemos cómo las arcas públicas se vacían y no precisamente en construir más hospitales y estamos viendo ahora mismo los efectos del raquitismo, de la desfinanciación de la sanidad pública, sino para engrosar las carteras y las cuentas en el extranjero de algunos listillos que normalmente son políticos o altos funcionarios. En todo caso, en un modelo de economía global donde el dinero se puede mover de una parte a otra del mundo sin mayor trabajo que darle al inter de nuestro ordenador, digamos que la corrupción está evolucionando hacia un modelo más empresarial, creándose empresas a efectos de poder meter el dinero que conseguimos de forma sucia en la economía legal y así poder disfrutarla, porque digamos, si yo soy traficante de drogas y gano cientos de miles de millones, ¿para qué los quiero si los tengo que guardar en una nave industrial escondida detrás de una falsa pared? Yo lo que quiero es gastarlo, quiero gastarlo comprándome pisos, comprándome un cochazo, comprándome todo aquello que sea mi capricho. Para eso y para no levantar las sospechas de las autoridades, obviamente tengo que meterlo en la economía legal y para eso se utilizan las empresas pantalla que buscan planquear capitales. ¿O no os habéis puesto nunca a pensar en aquellos negocios que pese a ocupar lugares muy privilegiados de la ciudad y por tanto ser carísima la renta, continúan funcionando pese a que nunca hay clientes y tienen muchos trabajadores? Pues obviamente, posiblemente estén utilizando ese negocio para hacer como ganancias lo que realmente son pérdidas, pero son flujos de dinero, digamos, del mercado negro, dinero negro que se quiere blanquear, convirtiendo en ganancia lo que realmente es un dinero conseguido de forma ilegal. Por supuesto, la corrupción se puede dar tanto en el aspecto público como en el aspecto privado, pero obviamente a nosotros nos interesa la corrupción pública, que se traduce en la privatización del Estado en beneficio de los intereses de unos pocos, en utilizar el poder que yo pueda tener como funcionaria o que pueda tener un político para tomar decisiones que le beneficien a ellos o a su gente cercana y por tanto romper con el principio de imparcialidad o de objetividad. Por ejemplo, pues concediendo los servicios de limpieza, de recogida de basuras a una empresa que me paga una buena cantidad por decantarme por ellos o a cambio de recalificar un terreno, me llevo gratis uno de los apartamentos, etcétera, etcétera. La cuestión es hacer como si en vez de ser un mero gestor del dinero público fuera de tu propiedad. Cuando yo hablo de las amistades peligrosas es porque siempre en las tramas corruptas, estas que nos llenan los telediarios y que se tiran años y años enjuiciando pero que al final nadie va a la cárcel salvo que algún chivo expiatorio como puede ser Eudangarín, la realidad es que normalmente es una relación de amistad y de intereses recíprocos entre el poder político y el poder económico, entre los políticos que toman las decisiones y los grandes empresarios que les compran para que esas decisiones sean en su favor. Porque realmente los políticos, como veremos, llegan a los partidos, llegan, perdón, a ganar un puesto político porque vienen financiados normalmente por empresas privadas. Sin embargo, no puede parecerlo. Ellos tienen que dar señales de querer luchar contra la corrupción porque los que tienen el voto son el pueblo. Luego al pueblo nos engañan, como os pongo aquí en el dibujo, con migajas, con un huesecillo, mientras que realmente luego en sus decisiones alimentan hasta reventar al sistema económico porque son los que tienen con su dinero la capacidad de quitarlos y ponerlos en el gobierno. Señora, si os dais cuenta, el gobierno se encuentra a medio camino entre mantener los intereses del sistema económico porque son los que tienen con su dinero la capacidad de quitar y poner políticos dentro de los puestos de poder, mientras por otro lado nos tiene que lanzar algún mensaje que nos engañan como a tontos diciéndonos que van a luchar contra la corrupción pero que realmente lo que intentan es convencernos de algo que no va a ser una realidad porque nosotros tenemos la capacidad de votarlos y por tanto de quitarlos y de ponerlos. ¿Me seguís hasta aquí? ¿Entendéis la complejidad del discurso? Bien, por eso yo hablo de amistades peligrosas. Cuando hablamos de los mecanismos corruptos, cuando hablamos del abuso del poder, generalmente estamos hablando de una moneda de dos caras. Por un lado está el poder político que es el que tiene la capacidad porque es el que concede las licencias, el que da los contratos públicos, el que tiene la capacidad de beneficiar con sus decisiones al poder económico y por otro lado está el poder económico que es el que le paga una cuantía importante porque les beneficia. Como decía, la corrupción pública es la privatización del Estado. Los funcionarios, que no somos más que meros gestores, con este tipo de comportamiento actuamos como si fuéramos los dueños de los servicios públicos. De modo que en vez de otorgar la recogida de basuras, la gestión de las piscinas públicas basándose en el mejor contrato, en el mejor presupuesto para que salga beneficioso para todos, acaban haciéndolo determinados por unos intereses especiales que normalmente les redunda a ellos directamente o a uno de sus familiares. ¿Entendéis a qué me refiero? Porque a lo mejor la contraparte es te lo doy a ti a cambio de que contrates a mi hijo en tu empresa. No necesariamente tiene que ser un dinero que reciba en un sobre o con una transferencia bancaria. Y esta relación peligrosa entre el poder político y el poder económico, ¿cómo empieza? Esta relación peligrosa entre el poder político y el poder económico se llama financiación ilegal de partidos políticos. Para ganar las elecciones hace falta mucho dinero y como seguro que sabéis, el dinero con el que cuentan los partidos políticos para hacer campaña electoral va en relación al número de escaños que tenían en las elecciones anteriores. Pero aún así, aún teniendo un montón de escaños, el dinero correspondiente no llega para unas elecciones que cada vez son más complejas porque hay que estar con las redes sociales, hay que estar con los medios de comunicación y hay que estar en muchos sitios y crear grandes meetings, etcétera, etcétera. Entonces esta alianza peligrosa entre los grandes empresarios, los bancarios y los políticos que después los van a favorecer en sus decisiones es, te voy a ayudar a llegar pagándote la campaña a cambio, no de nada, a cambio de que cuando llegues y tengas que tomar decisiones no te olvides de quien te puso ahí, no te olvides de tu amigo Paco que te pagó el gran mitin de Madrid que te dio no sé cuántos votos. Lo entendemos hasta aquí. Esto se llama financiación ilegal de partidos políticos. Una manera, no voy a decir indirecta porque a mi juicio es directa, pero una manera velada, admitida en todos los países, también en el nuestro durante mucho tiempo, ¿de acuerdo? Hasta que se introdujo el artículo 304 bis, que ya veremos es otra venta de humo. Nos han dado un huesecillo, nos hemos quedado los ciudadanos contentos, pensando que por fin nos hacen caso, pero nos han engañado como hacen casi siempre. Lo entendemos hasta aquí, ¿no? Entendemos cómo empieza la relación financiación política. También puede ser que la relación sea al contrario. Tú no has tenido, yo soy una bancaria, soy la que lleva el Banco Santander y quiero que el gobierno tome decisiones que me favorezcan y yo no les ayudé a llegar ahí. Luego no tengo esa carta de intercambio, pero sí le puedo decir, oye, a cambio, cuando dejes el gobierno, te vienes a mi consejo de administración y vas a ganar muchísimo más de lo que estás ganando ahora de ministro. Eso se llama el fenómeno de las puertas giratorias, ¿de acuerdo? El tránsito de servidores públicos a las empresas con las que previamente tuvieron una relación institucional, ¿de acuerdo? Entonces ya hemos visto cómo se ha elaborado la relación entre esas amistades peligrosas que existen entre los políticos y los empresarios. Cuando hablamos de niveles de corrupción en nuestro país, podemos decir que, bueno, la realidad es que cada vez se destapan más y más casos de corrupción. El primer gran caso tuvo que tener implicado a una folclórica, Isabel Pantoja, para que tomara repercusión y los españoles nos diéramos cuenta de la gravedad de este tipo de conductas. Nos acordamos del caso Malaya con Julián Muñoz y Isabel Pantoja. A partir de ahí es muy habitual que en todos los telediarios nosotros veamos algún político, algún empresario que va todo guapo desde su casa y su maletín a declarar durante años y años y años. Los datos nos hablan de que evidentemente se están abriendo muchos casos sobre corrupción. Aquí tengo una pequeña muestra, entre 2015 y 2016 fueron procesadas casi 1.400 personas por corrupción. Sin embargo, a unos meses después, sólo 87 estaban en prisión, 82 penados y 5 preventivos. Estar en prisión preventiva significa que tú eres presunto responsable de un delito pero que todavía no se ha celebrado un juicio en el que caiga una sentencia de culpabilidad. Pero para que no escondas pruebas, no huyas, etcétera, etcétera, te retienen en prisión hasta la celebración del juicio. ¿De acuerdo? No os dejéis engañar que esto es mucho como lo dicen los medios de comunicación, ha salido en libertad condicional. Ha salido en libertad condicional porque todavía no es culpable y en vez de que espere el juicio en la cárcel, lo espera en su casa hasta que llegue el momento de celebrarlo. Eso no significa que sea inocente ya definitivamente. ¿Vale? En realidad, por tanto, ¿a qué me refiero con esto? Lo lógico es que hubiera hecho una comparativa entre el nivel de condenas a prisión de un delito cualquiera y este nivel de condenas a prisión de los delitos de corrupción, pero la diferencia es abismal. Es un porcentaje mínimo de todos aquellos casos que se descubren que son finalmente condenados y que acaban en prisión. ¿De acuerdo? Luego, la corrupción en España ha existido siempre, pero también ha existido siempre una gran impunidad para este tipo de delincuentes. Luego, ya hemos destapado la primera de las respuestas. No es que los ricos sean más buenos, sino que, siendo igual o más malos, van menos a la cárcel. Y ahora nos tendríamos que preguntar por qué. Bien, Bacon Bacón decía que uno de los siete sabios solía decir que las leyes son como las telarañas, que si bien atrapan a las moscas, son reventadas por los moscardones. O podíamos decir que el derecho penal, el sistema penal, con todos sus recursos, toda su policía, todos sus jueces y todas sus cárceles, realmente es una red pensada para atrapar a los peces pequeños mientras se deja escapar a los grandes. ¿Por qué sucede eso? ¿Dónde está el problema? Bien, para empezar, para que un delito, una conducta, sea calificada como corrupta y entre a formar parte del código penal como un delito a perseguir, eso es una decisión política. ¿Vale? Y los políticos se cuidan mucho de convertir en delito conductas que a ellos no les interesa que lo sean. Me haré la ensalada a mi gusto, no de modo que esté demasiado avinagrada para mí, ¿sí o no? Por tanto, al final, aquellas conductas que entran a formar parte de nuestro sistema penal normalmente son normas consensuadas con los grupos de presión, son normas hechas a medida de los intereses de los políticos y de los empresarios. Claro, lo más fácil hubiera sido, bueno, por lo mejor no introducirlas en el código penal, pero es que falta otra parte, los ciudadanos. Los ciudadanos queremos respuestas, entonces ellos lo que hacen es engañarnos con unos delitos que realmente están hechos a medida para ellos. Yo os voy a poner un ejemplo. Decíamos que una de las formas habituales y tradicionales de comenzar esta relación corrosiva entre políticos y empresarios es la financiación ilegal de los partidos políticos para conseguir que lleguen al poder de modo que luego nos beneficien en sus decisiones, ¿sí o no? Esto es una petición ciudadana para que lo conviertan en delito y efectivamente en el año 2015 se reformó el código penal y se introdujo un delito que castiga la financiación ilegal de partidos políticos. Si estáis muy aburridos y queréis en algún momento leerlos el 304 bis, ¿vale? Por supuesto, el gobierno y el presidente de turno dijo que estaba ante, que eso sí que era un partido político que estaba en contra de la corrupción porque estaba castigando el delito de financiación ilegal de partidos políticos. No quiero decir nada, pero era exactamente el mismo partido político que tenía abierto un procedimiento por financiación ilegal. Lo que ocurre es que hay una máxima en el código penal. La ley penal no se puede aplicar de forma retroactiva, no cabe aplicarse hacia atrás, sino hacia hechos futuros cuando es desfavorable. Luego, en el caso del PP, que estaba sometido a un partido, que están todos, no es cuestión del PP ni del PSOE, todos tienen algún muerto en el armario en este sentido, no se le pudo castigar por financiación ilegal de partidos políticos porque el delito no estaba en vigor cuando sucedió. Pero para que veáis qué poca vergüenza tienen de salir, somos el partido que lucha contra la corrupción cuando se estaba viendo precisamente un delito de su partido, de estas características en los tribunales. Bien, cuestión. Aquellos que somos, que nos dedicamos a estas cosas porque nos aburrimos mucho la vida, nos leímos el artículo 304 bis. ¿Y qué castiga el artículo 304 bis, chicos? Pues el artículo 304 bis castiga la financiación directa a partidos políticos que supere los 50.000 euros. Y para que lleve cárcel tiene que superar los 500.000 euros. Bien, ¿esto qué significa? Pues que nos nos han vendido humo nuevamente, nos han engañado. ¿Y por qué nos han engañado? Porque para empezar, las financiaciones no se hacen directamente al partido, se hacen a las fundaciones de los partidos. Eso no es parte del delito. ¿Vale? De igual modo, lo que se hace es condonar, perdonar deudas. Eso tampoco es parte del delito. O simplemente se pagan servicios, como por ejemplo, se le financia el mitin de Madrid del que estábamos hablando. Luego, ¿sabéis qué hemos conseguido? Convertir en no delito conductas que antes de este delito sí podían ser castigadas. ¿De acuerdo? Luego, creo que lo tenemos claro. Las normas, existen normas suficientes, no se trata de aprobar más normas, tenemos normas suficientes, lo que pasa es que estas normas están hechas a medida de los intereses de esos políticos y esos grupos de presión que precisamente queremos controlar. ¿Lo entendemos hasta aquí? ¿Sí o no? ¿Vale? Bien, otro delito, que os voy a poner otro ejemplo, se llama malversación de caudales. Malversación de caudales es la meter la mano en la caja de toda la vida de Dios, ¿no? Eres un guardia civil y la multa que cobras la metes en vez de donde tienes que meterlo te la metes en el bolsillo. Eso se llama malversación de caudales. ¿Vale? En las formas más sofisticadas, la malversación de caudales, como ocurrió con un gobernador mexicano que se huyó al extranjero con no sé si 600 millones de dólares en el bolsillo, llevó a quitar y a sacar ese dinero incluso cambiando la... ¿cómo se llama? La quimioterapia de los niños por agua destilada. O sea, estamos hablando de robar el dinero que es de todos para el beneficio de unos pocos. Bien, pues en el año 2015, mientras nos tenían a todos entretenidos con la introducción de la famosa prisión permanente revisable en el código penal a raíz del caso mediático de Marta del Castillo, porque hacemos ahora mismo las reformas a golpe de caso mediático, pues aprovecharon para volvernos a engañar. Cambiaron y reformaron la malversación de caudales públicos hasta el punto de que nos encontramos con esta paradoja, chavales. Veréis, yo mañana robo un móvil, ¿vale? Y luego me arrepiento y lo devuelvo, eso no quita que yo sea juzgada por un delito de robo con la pena correspondiente, ¿vale? Sin embargo, si robo 200 millones de euros, cuando veo que están a por mí incluso que me han condenado, siempre tengo la posibilidad de devolverlo o quizás si me lo he gastado ni siquiera eso, pero sí apuntar con el dedo a otro y la pena se me rebaja hasta el punto de que no entro en la cárcel. ¿Estáis viendo cómo nos engañan? Bien, también tenemos otro problema en relación con este tipo de delitos. En el derecho, nosotros diferenciamos entre derecho público y derecho privado, ¿vale? En el derecho público, el derecho siempre intenta mediar entre dos partes en conflicto, ¿vale? Si son dos privados, dos particulares, se llama derecho privado, por ejemplo, en un divorcio, en una pared medianera, etcétera, etcétera. Pero si una de las partes se llama Estado, eso es el derecho público, ¿de acuerdo? Bien, pues dentro del derecho público está el derecho penal, ¿sí? Lo entendemos hasta aquí, porque si tú tienes un problema, tienes un fiscal que te representa desde el nombre del Estado, ¿lo entendemos hasta aquí? Bien, pues otra rama que con esa tenemos que lidiar, lo mejor del derecho penal es que no lo necesites en la vida, porque malo, ¿de acuerdo? Pero con una rama con la que tenemos que lidiar desde que nacemos hasta que morimos, se llama derecho administrativo. Si mañana os ponen una multa con la que no estáis de acuerdo, podéis siempre recurrir ante la administración, ¿vale? Lo entendemos. Bien, pues uno de los problemas que tenemos para, digamos, enjuiciar este tipo de conductas es que las fronteras entre el derecho penal y el administrativo en este tipo de hechos no está suficientemente clara. Entonces, no hay más que tener buenos agarres en el Poder Judicial para que tu delito, que tenía que ser una sentencia de culpabilidad con todo el desprecio público que eso tiene y el ingreso en prisión, sea desviado por la vía administrativa y lo solucionen todo con una multa y aquí no ha pasado nada. ¿Lo entendemos? Esto es otra manera indirecta de evitar este tipo de responsabilidad. También estamos hablando, la tercera causa, de causas enormes. Pensadlo bien, ¿cuánto tardó en tramitarse toda la operación Malaya? Años y años. Estamos con la trama Gürtel, llevamos más de una década tramitándolas, ¿vale? Estamos hablando de causas muy grandes con muchísimos implicados que llevan a que los abogados de estas personas, que son abogados muy buenos porque tienen mucho dinero para pagarles, se inventan excusas para alargar y alargar y alargar y alargar más la tramitación del procedimiento hasta el punto de que al final el implicado acaba muriéndose de viejo, que yo creo que es lo que va a pasar con Puyol, que tenía que estar en la cárcel desde hace muchísimo tiempo, ¿sí o no? O directamente acaba prescribiendo por el paso del tiempo, ¿de acuerdo? por el transcurso del tiempo. ¿Cómo lo hemos solucionado? ¿Sabéis? Pues ¿sabéis qué hemos hecho? En el año 2015 también, en que tenían mayoría absoluta, aprobaron una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, según la cual estos procedimientos se tienen que instruir, la etapa de instrucción es la etapa de buscar las pruebas suficientes para poder celebrar un juicio contra alguien. Bien, pues según esta reforma, la etapa de instrucción se tiene que llevar a cabo en el plazo máximo de seis meses, como mucho 18. ¿Sabéis eso qué significa? Que la mayoría de estos casos quedan sobreseídos por falta de pruebas. Es otra manera indirecta de dejarlos libres. ¿Me vais siguiendo? ¿Es complejo? Lo voy contando sencillo, ¿lo entendéis? Bien, porque además tenemos otro problema. Yo soy, como ha dicho el compañero que me ha presentado, yo llevo dando clase en la escuela de policía 20 años, ¿vale? Doy clase a los inspectores de policía nacional y cuando yo empecé, cuando yo empecé, ellos dedicaban horas y horas y horas a dar clases sobre el homicidio y España no es precisamente un país violento en que haya que hablar de tantas versiones del homicidio, pero sin embargo no se hablaba de estos delitos, de los delitos de corrupción, porque lo cierto es que tanto los guardias civiles como la policía, como los fiscales, como a todos aquellos encargados de perseguir este tipo de conductas no tienen los conocimientos técnicos y jurídicos necesarios. ¿Sabéis? No tienen la capacidad de discernir, de discriminar las pruebas que son válidas de las que no lo son, lo que al final contribuye a que se alarguen y se alarguen los procedimientos que acaban prescribiendo porque es imposible de terminar en el tiempo y ahora en ese tiempo tan pequeño, finito que ha puesto la última reforma. ¿Lo entendemos hasta aquí? Pensadlo bien, nosotros veis pues en la televisión, se ha entrado en una entrada y registro en el ayuntamiento de Salamanca y tú lo único que ves es a los guardias civiles o a la policía nacional cargando muchas cajas con muchas memorias USB, con muchos ordenadores. Vosotros sabéis la ingente cantidad de información que hay metida ahí y lo difícil que es discriminar qué se ha hecho bien de qué se ha hecho mal, por ejemplo, para saber si hubo un acto de corrupción o prevaricación en la concesión de un contrato, hay que saber mucho de contabilidad, hay que saber mucho de derecho administrativo, hay que saber mucho de cosas que no están en los planes de formación ni de nuestros guardias civiles, de nuestra policía nacional ni de nuestros fiscales porque no les interesa al gobierno. ¿Me entendéis hasta aquí? Yo soy muy vacilona, creo que lo habéis visto y a mis policías siempre les digo menos gimnasio y más asientos contables porque estos están ya muy gordos, tienen sobrepeso y corren muy poco. Realmente hay que modificar el plan de estudios y adaptarlo a la realidad criminal que nos interesa porque es mucho más importante pillar a esta gente y recuperar los millones de euros que tienen fuera de nuestras fronteras que al raterillo de turno que se lleva una prenda del Zara al despiste. ¿Lo entendéis? Sin embargo los de Zara van a la cárcel y estos no. ¿Lo entendemos? Bien, pese a todo hemos oído hablar de los aforamientos, ¿no? Nuestro país es el país que más aforados tiene del mundo. ¿Eso qué significa ser aforado? Si yo cometo un delito, yo soy salmantina y cometo un delito en Burgos, yo respondería por el juez que me corresponde según la ley, que es el juez natural predeterminado por la ley y normalmente es el juez natural del lugar donde cometes el hecho, porque ahí es donde están las pruebas, que en ese momento usted es guardia. ¿De acuerdo? Eso funciona con los mortales como tú, yo, como vosotros y yo, pero no funciona con los políticos, ellos están aforados. ¿Qué significa que están aforados? Que ellos responden directamente ante unos tribunales especiales. Si son políticos autonómicos responden ante el Tribunal Superior de Justicia de la correspondiente comunidad autónoma, con lo cual ya tienen amigos dentro del Poder Judicial. Y si son políticos a nivel estatal, van directamente ante el Tribunal Supremo. ¿Me vais siguiendo hasta aquí? ¿Es eso malo? Bueno, no creo que parezca. ¿Por qué? ¿Por qué hay tantos problemas ahora mismo por reformar de una vez el Consejo General del Poder Judicial? Porque los miembros los eligen los políticos, que a su vez eligen quienes van a estos tribunales que a ellos les interesan porque son los que van a juzgar sus correterías. ¿Lo entendemos hasta aquí? Porque lo cierto es que cuando van hasta a estos tribunales, cuando van a estos tribunales, si tú no renuncias al aforamiento, tú vas ante un tribunal, sea el TSJ o sea el Tribunal Supremo, que te va a condenar y no vas a poder recurrir y sin embargo van tan contentos. A mí, perdonarme, llamarme mal pensada, eso debe ser porque van bastante convencidos de que les va a favorecer. ¿Lo entendemos? ¿Lo vamos entendiendo? Bien. Si pese a todo, muchos esfuerzos, mucho dinero, mucho tiempo y muchísima energía y muchas ganas, somos capaces de condenarlo, resulta que tenemos la ley de indulto de 1870 y no me he confundido en la fecha, es de 1870. Esta ley novísima, como el día de ayer, esta ley novísima da la prerrogativa al gobierno de indultar, de conmutar la pena de quien quiera sin dar ninguna explicación más que publicarla en el boletín oficial del Estado. ¿Qué nos parece el indulto? A mí el indulto me parece bien porque a mí me sangra y me rompe las vestiduras que se le enjuice a un joven que tuvo problemas hace años y que ahora ya ha superado su problema del alcohol y las drogas, tiene una familia y unos niños, no tiene ningún sentido a estas alturas de la película meterlo en la cárcel por un delito cometido. Para eso está el indulto. El problema es que los criminólogos, que son otros aburridos como yo, se dedicaron a, en algún momento, a mirar boe por boe a quién se indultaba. Y resulta que si la proporción en gente normal como vosotros y yo era de 3 por cada mil, en el caso de políticos y empresarios llegó a ser de 400 cada mil. Me acuerdo un caso de un fraude de subvenciones a la Unión Europea o de una azucarera, si era una azucarera o algo así, que había defraudado como 3 millones de euros. Después de muchísimo tiempo y mucho dinero, porque unos juicios tan largos cuestan mucho a las arcas, se le puso 10 años de prisión. Llegó al gobierno de turno y lo conmutó, lo cambió, por una pena de 30 mil euros. Teniendo en cuenta que vendieron la empresa por 600 millones, creo que le acabó compensando los 10 años de sustos. ¿Lo entendemos? Creo que entonces queda claro que el principal problema se llama ausencia real de interés político en la persecución y castigo de este tipo de conductas. No es que no tengamos medios, es que no hay ganas. ¿Vale? La diferencia es que aquí no dimite ni Dios. Si una ministra alemana es pillada en el plagio de su tesis doctoral, dimite. Si esa misma ministra es española, pues empezaría que sois unos machistas, que yo defiendo mi gestión, que la culpa es de mi exmarido, que son fotocopias... En fin, estamos en la paradoja recordar que la Cifuentes no ha sido condenada y sí ha sido condenada la profesora que supuestamente firmó en su favor y la Cifuentes todavía no ha podido presentar ante nadie el trabajo fin de máster simplemente porque no existe. Porque nuestros políticos desconocen la palabra dimisión. Aquí tenemos a un alto cargo español buscando en el diccionario una palabra a todo punto desconocida. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Tirar el dinero en macroestructuras que son absolutamente innecesarias, costosísimas, con sobrecostes que son injustificables. Pensar que una manera de poder otorgar una obra a un empresario amigo es... Tú tienes la información de cuáles son la cantidad de los presupuestos y dices, oye, el presupuesto más bajo son tres millones y medio, dalo tú por tres. Luego reajustamos el presupuesto y de repente lo que eran tres acaban pagándose seis. Salimos ganando todos y aquí no ha pasado nada. Aquí tenemos, por ejemplo, la Torre de Miramar de Valencia, que yo la he visto, es un mamotreto feísimo que está al lado de la Facultad de Derecho y que mira a todos los lados menos al mar. A los costó 24 millones de euros. A los tres meses de su inauguración dejó de funcionar el ascensor y desde entonces no se ha vuelto a utilizar y ahora es pues para que los perros hagan sus caquitas y los artistas hagan sus grafitis. Tenemos el aeropuerto de Castellón, 150 millones de euros. Durante cinco años no sobrevoló ni un solo avión, sin embargo le costaba a la comunidad autónoma dos millones de euros mantenerlo. Algo pasa ahora mismo, no sé si habéis visto el telediario, con el aeropuerto de Teruel, ¿no? Que por lo menos le han sacado una buena funcionalidad como aparcamiento de aviones en una época en que nadie volamos ya. Estamos hablando de utilizar el dinero de todos en vez de, pues, de aquellas lluvias estos barros. ¿Por qué tenemos la sanidad raquítica? Porque se ha desfinanciado la sanidad para pagarse estos macroproyectos, porque cuanto más grande es el proyecto, chicos, más posibilidad hay de llevarte un cacho más cuantioso. ¿Lo entendemos o no? Mirad, hubo un... es que siempre lo cuento porque me resulta muy gracioso. Se destapó una trama de malversación en la Generalitat de Cataluña, en que la Consellería de Educación se gastó 24 millones de euros, imaginar en vacunas ahora mismo lo que supone 24 millones de euros, 24 millones de euros en encargar informes que pensemos que yo soy en aquel momento la que dispongo de esto y quiero beneficiaros a todos vosotros. Y digo, José Luis, ¿tú de qué sabes hablar? Pues mira, yo sé mucho de la Almeja Brillante, era uno de los informes. Le pregunto a Tomás, ¿y tú de qué sabes hablar? Dice, yo sé mucho sobre la ventilación natural de los patios porque soy de pueblo? Era otro. Josefa hablaría de un recortable para niños porque lo hace para los nietos. Y Chelo le encargaríamos el mejor de todos los informes. Se llamaba ¿Cómo funcionan los ambientadores? Estos informes todos se pagaban con 12.000 euros, menos de 12.000 euros porque en aquel momento era la cuantía máxima para abrir un concurso público. ¿Vale? En el caso del ambientador salió un poco más barato, cuatro páginas, pero salió a 1.000 euros cada página con una conclusión sin la cual no sé cómo la humanidad ha podido funcionar hasta ahora. En los ambientadores el olor sale por la ranura de arriba. Suena cachondeo, pero qué absoluta vergüenza. ¿Cuántos millones de euros se nos van en gastos suntuosos, en viajes, en primera y en cosas absolutamente terribles? ¿De acuerdo? Por tanto, España, no por casualidad es uno de los países donde mayores índices de despilfarro público hay. En los últimos 20 años la administración española ha comprometido más de 81.000 millones de euros en infraestructuras innecesarias, abandonadas, infrautilizadas o mal programadas. Una pasarela en el circuito de Valencia costó 7 millones de euros y se ha utilizado tres días. Yo me hubiera ofrecido a llevar a Fernando Alonso a la espalda si hubiera hecho falta con tal de ahorrarnos. Se hizo un acuario en Cádiz que costó un montón de millones, jamás ha nadado un solo pez. Aquí se intentó, no sé si os acordáis, hacer una pista de esquí en una zona donde no nieva nunca, aquí en Valladolid. Y como eso, ejemplos y ejemplos, tenemos el Museo del Aceite, el Museo del Viento, que yo no sé cómo podrán exponer el Museo del Viento. En definitiva, megaestructuras que lo único que buscan es que todo político quiere dejar su gran obra, su gran legado y si de parte se puede llevar una buena mordida, pues mejor para todos. Una cantidad que puede casi alcanzar los 100 millones de euros si al final se cumplían con las obligaciones ya suscritas. ¿Dónde se ha ido nuestro dinero? En kilómetros y kilómetros de AVE resulta que tenemos más kilómetros de tren de alta velocidad que Alemania, Francia, Italia y Polonia juntas cuando utilizan muchísimo más el tren que nosotros, ¿de acuerdo? Con estaciones en las que nunca monta nadie porque son 30 habitantes, con lo cual no van a viajar todos los días a Valencia porque tendrán que trabajar en algún momento, etcétera, etcétera. ¿Qué decir de los aeropuertos? Hubo una época en que todo el mundo tenía su aeropuerto, aeropuerto cuyo mantenimiento es muchísimo más caro y jamás va a poder amortizar el coste que supuso. ¿Y qué decir de esas radiales madrileñas, de esas vías paralelas que nadie utiliza, que el gobierno tuvo que sufragar y ha tenido que recomprar para sacar de la ruina a los empresarios? En fin, parece que las cosas no tienen muchos visos de cambiar si los ciudadanos no nos ponemos muy en serio y que van a seguir haciéndose este tipo de prácticas corruptas que sólo se traducen en que el dinero de todos se vaya por el alcantarillado. ¿Cómo se solucionaría todo esto? ¿Cómo se solucionaría? Bien, desde luego no tenemos que centrar sólo nuestro interés en ir a por los políticos corruptos. También hay que hacer daño a los empresarios, porque si los empresarios no ven dañados sus intereses en todo este tipo de argucias, siempre van a tener un político dispuesto a venderse. No dicen que todos tenemos nuestro precio, sólo es cuestión de saber calcularlo. Pues hay que hacer estrategias dirigidas en los dos frentes. Por un lado hay que atacar a la cara de la moneda de los políticos, de los funcionarios, que venden su función para intereses personales y de otro lado tenemos que atacar a los grandes empresarios, me da igual que sea el de Marsans, me da igual que sea, pues ahora estamos con Rodrigo Rato, el tema de Bankia, etcétera, etcétera. De acuerdo, y eso habla, que seguro que habéis oído mencionarlo, eso nos lleva a hablar necesariamente de responsabilidad penal de las personas jurídicas. ¿Qué significa esto? Significa que no sólo respondan las personas físicas, Chelo, José Luis, José Fatomás, etcétera, o Nieves, sino que también respondan las empresas. Obviamente tú a la empresa no la puedes meter en la cárcel, pero las empresas sí que tienen dinero para indemnizar y reparar los daños que hayan podido provocar. ¿Entendéis? Hasta ahora la responsabilidad penal de las personas jurídicas en nuestro país no era posible, ¿de acuerdo? Pero a partir del año 2010 sí lo es. Lo que pasa es que la formulación jurídica legal sigue siendo muy tímida porque está hecho de manera consensuada con los poderes económicos. Nuevamente a los ciudadanos nos dan el caramelito para que veamos que algo se está haciendo, pero lo están formulando de modo que todavía no afecte demasiado a los empresarios, ¿de acuerdo? Porque necesitan seguirlos teniendo contentos. Pero es un paso. Lo cierto es que la responsabilidad penal de las personas jurídicas existe en nuestro ordenamiento desde el año 2010 y 11 años después todavía no ha recaído una sola sentencia condenatoria contra una gran empresa. Luego evidentemente hemos dado un pasito pero queda mucho por hacer. Pero lo entendemos, ¿no? Si queremos afrontar esta amistad peligrosa hay que darle caña a los dos amiguetes, en un lado y en el otro. En lo que a los delitos contra la administración, contra en lo que a la parte de los funcionarios se refiere, Tácito decía que en un país corrupto lo que sobran son leyes, precisamente para no parecerlo, ¿no? Porque cuando nos quieren solucionar todo con una reforma del Código Penal es porque realmente no tienen mucha intención de hacer nada. ¿Estamos? Tenemos normas suficientes, lo que falta es ver y revisar qué es lo que falla en su aplicación para que realmente funcione el sistema. Que no nos engañen más con otra nueva reforma del Código Penal porque, como os pongo al final, el derecho penal debe ser la última ratio, el último recurso. Meter una conducta en el Código Penal no tiene el efecto mágico de que las cosas dejen de pasar. Porque haya un delito en el Código Penal contra la violencia machista no significa que desaparezcan los machistas. Porque haya un delito en el Código Penal contra la corrupción no significa que desaparezcan los corruptos. Esto tiene que ser algo mucho más grande. Lo entendemos hasta aquí. Luego, no se trata de aprobar leyes. Tenemos ya las suficientes. Vamos a ver en qué falla para que realmente se apliquen. Bueno, pues reforme usted el delito de financiación ilegal y no se limite solo a las financiaciones directas. También hable de las financiaciones indirectas a través de los partidos de las fundaciones o también hable de condonación de deudas o también hable de prestación gratuita de servicios. ¿Me seguís hasta aquí? ¿Vale? Es decir, que no se soluciona todo. Lo que pasa es que con eso se manda un lenguaje electoral muy poderoso. Los políticos aparecen como preocupados por nuestros problemas y dispuestos a solventarlos. Pero no es más que una cortina de humo. ¿De acuerdo? Si realmente no se pone pasta e interés en que se formen nuestros jueces, en que se formen nuestros policías, en que cuenten con todos los medios necesarios y en que los jueces sean realmente independientes para poder ir también detrás de los poderosos. ¿Lo entendemos hasta aquí? Por supuesto, importantísimo. De poco sirve que los metamos en la cárcel si cuando salgan van a disfrutar de todo el dinero que robar. Hay que trabajar a nivel internacional para que desaparezcan los paraísos fiscales. Y nuestros polis tienen que estudiar más contabilidad, más economía para seguir el rastro del dinero y no solo meter al malo en la cárcel sino también que venga el dinero a cumplir la función social que tiene que cumplir. Pero tampoco es cuestión de que todo esto lo tenga que resolver el derecho penal. La administración se tiene que autorregular desde dentro. Porque yo doy muchas clases, colaboro mucho con los secretarios de ayuntamiento del país y los tesoreros y ellos están muy agobiados porque digamos que todo esto se ha convertido en un juego político. Si os dais cuenta, se quejaban el otro día en el Consejo General del Poder Judicial. Es que dice ahora las elecciones se hacen en los juzgados. ¿Por qué? Porque la mejor manera de ganar unas elecciones es llenar de mierda al otro oponente denunciándole por algo que está mal visto. ¿Cierto o no? Esto se llama judicialización de la política. ¿De acuerdo? Y es un juego peligroso porque acaba con la independencia judicial. Lo entendemos hasta aquí. Es muy peligroso, como también es muy peligroso el fenómeno invertido que se llama judicialización de la política, ¿no? Politización de la justicia, que es cuando caiga una condena y salgan los políticos diciendo que no están de acuerdo. Pues si no están de acuerdo hay recursos, pero usted no puede quitar la razón a la otra pata fundamental de un Estado democrático que es el Poder Judicial. Lo entendemos hasta aquí porque eso debilita mucho la independencia de los jueces y magistrados y por tanto hace que la justicia sea infinitamente menos justa. ¿De acuerdo? En todo caso, el problema es que si tenemos que entrar a ver si se han cumplido o no las normas administrativas en la concesión de un contrato, gente que no tenemos ni idea de derecho administrativo, pues obviamente tenemos las patas muy cortas y se nos pasa el tiempo sin haber hecho absolutamente nada y acaba prescribiendo. Esto significa que la administración tiene que autorregularse desde dentro. El Tribunal de Cuentas, que es el que está ahí lleno de gente que gana mucha pasta y que como hemos visto mete a sus propios hijos, etcétera, etcétera, está precisamente para ver si la administración cumple con sus principios éticos a la hora de conceder y curiosamente no ven nunca irregularidades. De hecho no han visto ni una sola irregularidad en la financiación de partidos políticos. Luego no se trata de sacar el problema desde la administración afuera, se trata de que la administración se limpie desde dentro y solo en los casos más grotescos y graves se vaya al derecho penal. ¿Lo entendemos? El derecho penal debe ser la última ratio. La mera introducción de conductas en el Código Penal por sí solo no tiene el efecto mágico de resolver nada, pero sí tiene el potente efecto de anestesiar muchas conciencias, sobre todo políticas y cada vez es más habitual en los debates políticos sacar el tema de la seguridad, sacar el tema de la violencia, exagerarlo hasta el infinito para mover nuestro voto hacia ellos, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso y el abuso del derecho penal. En todo caso no debemos seguir pecando de inocentes y pensar que los sujetos con poder y responsabilidad van a tomar decisiones que les va a perjudicar en primer lugar a ellos. No tenemos que ser tan inocentes. ¿De acuerdo? El problema no es quién debe mandar, sino cómo controlar al que manda. Y esto lo hacemos los ciudadanos con nuestro voto. Si pese a estar metidos en tramas corruptas, envuelvas en procesos de corrupción, volvemos a votarlos, los estamos legitimando para que aprovechen el segundo mandato a robar lo que no pudieron en los cuatro años previos. Creo que con esto es suficiente. Muchísimas gracias y he terminado un poquito antes para que me podáis preguntar. Muy bien. Muchas gracias, profesora Sanz. Y a partir de ahora queda abierto el...